Hada a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pedro les dijo, dejad... Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos, que habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Llamarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy tenemos delante de nosotros a Natalia, y a Luis Carlos, y a Samuel. Natalia, hace como 30 años, Blanquita, la mamá de Luis Carlos, y de Luz Helena, y Ana María, pidió que oráramos por Natalia aquí. Cuando ella estaba de dos, tres años. Y hoy Natalia y Luis Carlos, el abuelo, las tías abuelas apenas están filmando, para hacerle llegar a Jack este compromiso. Es cierto que cuando se dedican los niños, ¿qué es lo que sucede? Es una muy buena costumbre, el hecho de orar por ellos, dedicarlos al Señor. Pero mayormente es el compromiso que tanto el papá y la mamá, y los abuelos adquieren, adquieren de sencillamente comprender que ese niño que se dedica, no solamente oramos por él, para que haya una bendición especial y particular sobre su vida, sino que los padres, y aún los abuelos, adquieren el compromiso delante de Dios, de educar a ese niño, a ese bebé, en la medida que vaya creciendo, en el temor del Señor. Natalia vive en Estados Unidos, vive en San Diego, y está de visita. Y ella ha querido, juntamente con su papá, el abuelo de Samuel, que Samuel se ha dedicado al Señor. Y adquirir ellos este compromiso delante delante del Señor. Yo les decía a Natalia y a Luis Carlos, que ese nombre es un nombre precioso, pero es un nombre también de compromiso. ¿Por qué? Porque Samuel fue un hijo dado a Ana. Y porque Ana, su madre, lo pidió, y lo pidió para dedicarlo al Señor. Ella quería tener un hijo, Ana, y el Señor se lo dio. Y cuando lo dio, y lo tuvo durante varios años, Dios, ella luego lo trajo al templo, para que fuera educado en el amor y en el temor de Dios. ¿Y quién fue Samuel? El gran juez y profeta de Israel. El profeta que ungió, primeramente a Saúl, y después ungió también a David, como reyes de Israel. Ok. A ver, usted tiene derecho a hablar también. Hable. ¿Estamos de acuerdo? Diga que sí. Sí, Samuel. Tu papá va a estar también viendo esta filmación. Porque hoy, tú vas a ser dedicado al Señor. ¿Cómo te parece, Samuel? Tu mami y tu abuelo han querido que oremos por ti. Y que pidamos la bendición de Dios. Sí, para ti. Que la gracia del Señor esté contigo ahora y siempre. Natalia y Luis Carlos, delante de Dios y de estos testigos, prometen criar a Samuel, también a Nicolás, y el otro bebé que anda por aquí. Dice, en el temor del Señor. Prometen. Prometen, además, guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. ¿De acuerdo, Samuel? Vas a ser educado en el temor de Dios y vas a ser enseñado. Prometen instruirlo para que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a Samuel y a Nicolás un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Presentan a este niño en solemne y sincera dedicación. Espero que ahora no vayas a llorar, Samuel. En este momento, tú estás siendo dedicado al Señor. Tu mami y tu padre Jack y tu abuelo Luis Carlos, hoy quieren decir que tú eres del Señor. Lo presentamos delante de él. Coloquen ustedes su mano sobre su cabecita. Señor, aquí está este bebé. Aquí está Samuel, Natalia y Luis Carlos. Y juntamente con Jack, hoy lo presentan delante de ti. Señor, para que tú lo bendigas. Y para que tú guíes el camino de Samuel. Para que tú guíes el camino de Nicolás también. Señor, gracias. Gracias. Porque esta, o este es un momento especial. Donde Jack, donde Natalia, donde Luis Carlos, se comprometen guiar a Samuel en el temor tuyo. Y enseñarle tu palabra. Ahora, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por saber que tú eres nuestro Dios y Señor. Y ahora, dedicamos a Samuel a ti. Dedicamos a Nicolás también a ti, Señor. Y te damos gracias por este momento. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este es un libro que estamos entregando de un autor que enseña a disciplinar a los hijos. Y que como manera de disciplina es el amor. Como se dan cuenta, Samuel se queda a partir de ahora aquí en el templo. Un aplauso para Samuel. Dios le bendiga. Chao, bebé. Adiós. Sí, esta es una ceremonia que en la iglesia siempre hacemos con los bebés. Y lo que yo le decía a Luis Carlos y le decía a Natalia. Más que importante pedir una bendición, es el compromiso que como padre se adquiere de educar al niño en el temor de Dios. Fuera de glorifé, que mañana cumple años. ¿Quién más ha cumplido años en este mes de junio y julio? Vengan adelante para orar por ellos. Vengan, vengan y vamos a orar. ¿Quién más? Claudia, venga acá, por favor. Vamos a orar. Por los cumpleaños también, para que Dios les dé fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, por estas preciosas vidas que hoy presentamos delante de ti. Por Alicia, Señor, también. Y Señor, queremos pedirte que la gracia tuya, sobre la vida de Alicia, sobre la vida de Claudita, sobre la vida de glorifé, esté ahora y siempre, Señor, que la paz y la misericordia tuya les acompañen todos los días de su vida, Señor. Y Señor, que en este nuevo año puedan entender y comprender los propósitos tuyos para sus vidas, Señor. Bendito eres, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas, Señor. Y que la gracia y paz tuya, Señor Jesucristo, tú que eres el testigo fiel y el soberano de los reyes de la tierra, que amaste a estas personas, Señor, a glorifé, a Claudia, a Alicia, Señor, y que las amaste y moriste por ellas. Que la gracia y paz permanezcan sobre sus vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Ok, ok. Bendito sea el nombre del Señor. Parece que Nicolás también se quiere quedar aquí en el templo, igual que Samuel. No hay problema, me los pueden dejar. Que aquí está la tía para que me los ayude a crear. La tía abuela, Luz Helena y Ana María, son tías abuelas, imagínense. Ok. Una pregunta. ¿De qué hablamos hace ocho días? ¿De qué hablamos hace ocho días? ¿De qué hablamos? Dice Erika que hablamos de la generosidad. ¿De qué más hablamos? Cuéntenme, a ver. Que esa generosidad es qué. Dar con alegría. ¿Tú estás contento aquí, no, Nicolás? ¿Cierto? ¿Te quedas conmigo? ¿Te quedas conmigo? ¿De acuerdo? Y vamos y comemos hamburguesas. Di algo pues. Aleluya. ¿Cómo no hacer que los niños se sientan bien en la iglesia? Y que entiendan que esta es una parte también para ellos, ¿no? Ok. Miren lo que veíamos. Filipenses 4, 15, 16. ¿Cómo dicen? Dar y recibir. Por favor, me lo colocan. Pero no me han dicho una palabra clave que hay aquí. Que el dar y recibir es qué. ¿Cómo? Sí, eso es bien. Es algo que damos al Señor. Cuando entre... Es un mandato, es cierto. Dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Eso. Que es un olor fragante. Y sabéis también vosotros, o filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dadivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y algo que decíamos, cuando yo presento mis diezmos y mis ofrendas, no es que la iglesia busque, oígalo bien, dadivas. No. Lo que buscamos, y por eso lo enseñamos, es que ese fruto abunde en la cuenta de cada uno de los dadores. Y eso es lo que ocurre. El apóstol le dice a los filipenses, no es que busque dadivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que cuando yo doy, sencillamente, hay una cuenta en los cielos, donde él está anotando. ¿Y qué más dicen? Miren el 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Cuando yo doy mis diezmos y cuando yo obedezco la palabra y cuando doy no a mi manera de lo que me sobra, sino de lo que tengo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy colocando olor fragante delante de Dios. Olor fragante. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y usted le va a decir gracias Señor por la oportunidad de dar. Gracias Señor por la oportunidad de entregarte a ti mis diezmos y mis ofrendas. Los diezmos y ofrendas que he transferido. Los diezmos y ofrendas que presento hoy Señor. Diga Señor muchas gracias. Hoy presento delante de ti esos diezmos como olor fragante para ti. Como parte de mi adoración a ti Señor. Dígale gracias. Muchas gracias. Porque todo lo que tengo es tuyo y de lo que tú me has dado yo aparto los diezmos. aparto las ofrendas para presentártelas a ti Señor. Porque a ti pertenecen. Bendito eres Señor. Te damos gracias. Aleluya. Pasemos las bolsas de la ofrenda. Y cuando usted coloque dígale sencillamente esto es tuyo Señor. Y si usted ha transferido dígale eso al Señor. Gracias porque he podido transferir los diezmos, las ofrendas. Y esas ofrendas te pertenecen a ti Señor. A ti Señor. Bendito seas. maravilloso eres tú Señor. Aleluya. Estábamos mirando el verso 18 donde dice que esa ofrenda es olor fragante al Señor. Y yo les pido que no dejen de hacerlo por favor. Cuando usted transfiera un diezmo en el momento en que lo esté haciendo o cuando usted lo trae sencillamente le diga al Señor esto es tuyo Señor y te pertenece. Y yo quiero presentar y entregar esto como olor fragante delante de ti Señor. Sacrificio acepto agradable a Dios. Eso era lo que hacían con los sacrificios ¿no? Llevaban los animales los presentaban se sacrificaban y subía un humo que era ese olor fragante delante de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros obedecemos entregándole al Señor nuestros diezmos nuestras ofrendas al Señor? Y miren que después de estar diciendo esto ¿qué es lo que ocurre? Todo lo he recibido tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafroyito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios. Miren lo que Pablo dice y la palabra de Dios misma dice en el 19 mi Dios pues sí mi Dios pues o sea entendiendo lo anterior ese pues nos hace regresarnos nos hace que tengamos en cuenta lo que se ha hecho mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús pero hoy tal como les dije quiero quedarme con esas dos palabritas primeras ¿cuáles son esas palabritas? mi Dios sí el apóstol está animando aquí a los filipenses y recordándoles que su futuro está perfectamente salvo a salvo y que está seguro y que no importa lo que les pueda suceder siempre nos preocupamos por lo que puede ocurrir ¿no? o por lo que está sucediendo y miren Pablo les dice no importa lo que les pueda suceder no importa la experiencia que puedan atravesar ustedes deben estar confiados y seguros de que siempre dispondrán de la provisión porque será Dios mismo quien supla plenamente y miren todos participaron en cuestión de dar y de recibir y si yo doy de acuerdo a lo que la palabra dice voy a recibir traer los diezmos a la alfolía y que es lo que dice después y probadme en esto si no os abriré que bueno algunos dicen que las esclusas quienes quieren que se les abran las ventanas o las esclusas no me dijeron no me respondieron ah por acá quieren las esclusas por acá quieren las ventanas cierto ah las esclusas también ok gloria al Señor es una promesa no que Dios da cuando yo le cumplo a él con sus diezmos de todo lo que me da yo aparto que una parte para el Señor esa décima parte para Dios ahora es lo que la escritura dice no miren y Pablo les dice pueden estar seguros que si ustedes le dan a Dios lo que le pertenece siempre van a disponer de que él va a suplir todo lo que os falte miren miren aquí es importante considerar los términos en los que Pablo plantea este argumento la grandeza de Dios y el carácter ilimitado oígalo bien de su riqueza y de sus bienes mi Dios suplirá conforme a que conforme a sus riquezas ¿ustedes qué creen que las riquezas de Dios son limitadas incalculables exactamente incalculables ahora la grandeza de Dios y sus riquezas y sus bienes son ilimitados mío es el oro y la plata y todo lo que en ellos hay ha dicho el Señor hemos visto que todo viene por medio de Cristo y Pablo tenía la certeza de ello debido a a un argumento convincente de que Dios ha hecho lo más grande y que es lo más grande que Dios ha hecho la salvación a través de qué pero que hizo el Señor Jesús lo entregó para que muriera en la cruz Romanos 8 dice si Dios les dio a su hijo ¿cómo no nos dará juntamente con él? todas las cosas sí y Pablo quiere que los filipenses tengan presente que si él entregó a su hijo para que muriera por nuestros pecados no nos va a dejar ahora habiéndonos introducido en la vida cristiana sin proveer para nosotros y miren él les da este argumento a fin de que los filipenses tengan esa sensación de confianza y de seguridad concentrémonos concentrémonos en esto que Pablo presenta en este verso mi Dios pues suplirá todo lo que os falta sí creo que es la de hoy ¿cierto? no es que digo porque estaba pensando que de pronto era las ocho días y hubo trabajo aquí colocando nuevas plataformas para la alabanza ¿no? entonces Dios nos permitió colocar esas plataformas para que la alabanza continúe allá y para que el pianista y el y el y el baterista no queden por debajo ¿no? sino que también ellos queden en igualdad de condiciones ¿no? estuvo un carpintero trabajando en esas plataformas para igualarlas ok entonces miren que es lo que Pablo quiere enfatizar y esto es característico de él ¿no? mi Dios tremendas palabras mi Dios en este capítulo cuatro el verso diez ahora no es la única vez que Pablo lo va a decir en el verso tres del capítulo uno él vuelve y repite y dice doy gracias a mi Dios que me acuerdo siempre de ustedes en mis oraciones doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y veremos que también esta expresión Pablo la va a utilizar en sus cartas también la va a utilizar en sus discursos ¿no? utiliza esa expresión de mi Señor en otros muchos lugares y miren tal como les menciono es característico de Pablo esta expresión mi Dios mi Señor ahora esa experiencia personal de Pablo siempre está allí ¿no? siempre esa calidez y esa intensa devoción de llamar a Dios mi Dios y eso dice mucho de la experiencia y de la vivencia que Pablo estaba viviendo ¿no? en sus cartas pastorales en ellas se percibe el amor que el apóstol tiene a las personas que les escribe y en cada referencia a Dios y a nuestro Señor Jesucristo él tiene un tono de intimidad personal un tono de devoción un tono de amor por eso esas palabras son características y expresan el tipo de relación que Pablo tenía con Dios el tipo de relación que Pablo tenía con el Señor Jesucristo él había estado Pablo con el Señor Jesucristo durante tres años allá en el desierto en Arabia y ahí había aprendido a conocerle y había aprendido a amarle ¿no? o sea que para él ese mi Dios son una mezcla perfecta de doctrina y de experiencia ¿por qué? ¿cómo ha sido doctrina y de experiencia? miren ambas cosas van a coincidir en esta expresión y esto es lo glorioso de la posición del apóstol Dios sí claro que sí pero también mi Dios y esto es una mezcla de doctrina y experiencia es lo objetivo pero también con lo subjetivo lo objetivo Dios lo subjetivo mi 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 Dios que es Dios para usted una abstracción filosófica un Dios del cual mucha gente habla ambas cosas coinciden en lo que Pablo les escribe a los filipenses y dicen Pablo no se preocupen por el futuro porque mi Dios oígalo mi Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús déjenme ahí el 419 por favor ahora hablamos normalmente de Dios como mi Dios o hablamos normalmente de Dios como les decía como una extracción filosófica los filósofos hablan de Dios la causa última la causa primera y ellos hacen alusión de Dios en esos términos yo les pregunto hablamos normalmente de Dios como mi Dios uso instintivamente esa expresión como cristiano digo desde las profundidades de mi ser que maravilloso es mi Dios si es padre nuestro y es padre de los filipenses y de todos los demás él es Dios y padre nuestro miren lo que dice el 20 precioso pasaje también al Dios y que y padre nuestro que manera de Pablo de comunicar su propia experiencia pero también establecer la doctrina de quien es Dios es mi Dios pero es el padre nuestro también a ese Dios y padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos amén sí hay ciertas cosas que podemos deducir de esta expresión en primer lugar el apóstol habla de un Dios a quien conoce téngalo por cierto él está hablando con ese mi Dios de un Dios que él conoce ahora la religión de Pablo no es una religión supersticiosa no no para él Dios es una realidad para Pablo Dios es una persona con quien tiene trato y con quien habla y tiene comunión y eso debemos tenerlo en cuenta en primer lugar en segundo lugar el Dios de que habla Pablo no es meramente lo que les digo el Dios de la filosofía el Dios de la filosofía existe hay escuelas filosóficas que discurren acerca de Dios y acerca de su existencia los filósofos hablan mucho de Dios pero quiero decirles que el Dios del filósofo tiende a ser lo que he mencionado una abstracción por allá en las nubes sí tiende a ser una especie de equis filosófica tal vez esencial para el sistema pero miren tal vez hasta llegan a mencionar es la realidad última o es el absoluto y en el orgullo del conocimiento utilizan este tipo de expresiones pero ese mi Dios en segundo lugar no es el Dios de la filosofía que es lo primero que hemos dicho de esta expresión es un Dios que Pablo conoce lo conozco una segunda en segundo lugar es el Dios que habla no es de ese Dios del que hablan los filósofos en tercer lugar el Dios del que habla Pablo no solo es el Dios de la teología porque ese es otro elemento los teólogos hablan mucho acerca de Dios pero hay pocos teólogos que conocen a Dios hoy en día universidades como Princeton como Harvard nacieron como seminarios y luego se extendieron a hacer universidades creo que Yale también y mire son universidades hoy de fama mundial y tienen sus facultades de teología lo mismo aquí en Colombia la universidad javeriana y tienen sus facultades de pregrado de posgrado de doctorado pero la pregunta es ¿cuántos de esos teólogos han conocido de Dios y conocen de Dios a nuestro futuro magíster en ciencias bíblicas o teología en teología al fin terminó ya entregó su último trabajo Juan Felipe por Juan Felipe es que Paula Andrés está allá donde está haciendo también una la maestría que está haciendo porque Juan Felipe fue el primero que comenzó el desorden y luego Pablo comenzó también a estudiar virtual y resulta que hablando con el monitor resulta que el monitor le dijo le dijo a Pablo que porque no se iba a estudiar presencial dijo pues yo no creo y resulta que Juan David había sido amigo de la adolescencia de Pablo y ahí se conocieron ah tú tú eres tú eres David ah tú eres Pablo Andrés si es posible y él le abrió el camino de Juan David para que Pablo esté estudiando y trabajando ahora en vacaciones le toca trabajar tiempo completo para poderse sostener pero vale la pregunta ya que les estoy presentando claro que no vamos a orar por él hasta que no nos presente el diploma espero Juan Felipe que después de esta maestría en teología hayas conocido a Dios como tu Dios él está haciendo un trabajo que le dejó esta maestría un trabajo que debe presentar a la universidad y responder a esa pregunta que me dejó esta maestría no y miren los teólogos hablan de Dios pero por desgracia podemos hablar de un Dios que no es sino un concepto teológico y es un progreso es algo muy distinto acerca del Dios del que habla Pablo uno de mis grandes temores cuando fui al al seminario fue entender de que yo no quería recibir teología por recibirla quería conocer más de la palabra y conocer de Dios porque eso tiene que ser la teología pero hoy en día los teólogos se quedan discurriendo en tantas doctrinas y en tantas cosas que se aprenden y se enseñan y se especulan pero hasta donde ese Dios llega a ser mi Dios mi Dios miren para Pablo Dios es una realidad para Pablo Dios es alguien a quien él conoce pero lo conoce en una manera personal como mi Dios si el Dios que conozco el Dios de mi experiencia a quien hablo ese Dios es real en mi vida misma es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses el apóstol Pablo conocía a Dios y no podemos quedarnos con el mero concepto teológico o filosófico o especulativo acerca de Dios es mucho más el hecho de conocerlo muchas veces nos impresionamos de gente que habla de Dios no se impresione tal como hemos visto muchos hablan acerca de Dios pero pocos lo conocen y a veces decimos es que él es cristiano porque él habla de Dios y a más de uno yo le he dicho lo has invitado a tu vida tienes una relación personal con ese Dios del que hablas del Dios que hablan las escrituras fue una de las cosas que en alguna medida a mí me impresionó cuando yo recibía a Cristo Jesús allá en el año 69 mes de junio en mi cuarto yo me había dado cuenta que yo había tenido una vida religiosa pero yo no conocía a Dios pero aquella noche de junio fines de junio comienzos de julio del 69 me di cuenta que Dios quería tener una relación personal conmigo y eso me sorprendió Dios antes que nada es un Dios personal que quiere tener una relación con cada uno de nosotros y que nosotros podamos decir mi Dios mi Señor hoy en día de pronto fruto de las relaciones comenzamos a decir ay mi amigo ay mi Juancito ay mi Teresita ay mi Anita para significar que como una relación más cercana pero usted lo hace con Dios mi Dios hay una segunda deducción personal después de estos tres aspectos que he querido presentarles y es que Pablo oígalo bien ama a Dios y esto no es una exageración lo detectamos cuando él está hablando de mi Dios no sólo lo conoce está orgulloso de él nos dice algo acerca de la naturaleza misma de Dios no tiembla en la presencia de Dios al pensar en su poder al pensar en su fuerza al pensar al pensar en su dominio ilimitado la razón se da oígalo bien en el siguiente versículo donde él dice al Dios y que al Dios y Padre nuestro y el resultado es que Pablo ama a Dios esa expresión al Dios y Padre nuestro implica una relación íntima una relación personal una relación fraterna una relación de amor les pregunto estamos acostumbrados a estas afirmaciones pueden sonar simples pero que profundas son el mandamiento cuál es el mandamiento es que amemos si no sólo que aceptemos una serie de principios y de afirmaciones miren lo que dice Deuteronomio 6 5 también lo dice en Mateo 22 pero miremos Deuteronomio 6 5 es una expresión que se llama parte de la oración de cada israelita cuando comienza la oración déjeme el 4 también por favor oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es oye Israel oye renovación cristiana Jehová nuestro Dios Jehová uno es sentido de propiedad sentido de relación sentido de intimidad y afirma no la unidad misma de Dios y afirma que no hay otro como él Jehová uno es a este Dios usted está llamado a qué miren lo que dice el siguiente verso a ese Dios amarás y amarás a Jehová tu Dios como como de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ama usted a Dios en esta manera ama a Jehová su Dios de todo su corazón de toda su alma con todas sus fuerzas entonces si lo ama porque a veces se aferra tanto a cosas porque a veces se aferra tanto a circunstancias si aquí Pablo nos está mostrando ese tipo de relación que tiene con este Dios no son expresiones simples no son expresiones sencillas bueno si lo son pero profundas ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas miren amar a Dios es una expresión que a veces se menciona pero sin embargo pasamos por alto lo que implica esa verdad y entender que ese Dios al que debo amar tiene que ser mi Dios mi Dios mi Dios claro que sí mi Dios es una expresión que tiene un sentido de poseer así como el amante posee el objeto de su amor es alguien que nos es querido es alguien que nos es amado y miren una tercera deducción principal Pablo nos dice algo acerca de la naturaleza misma de Dios claro que sí esta expresión nos muestra eso él está definiendo a Dios oígalo bien en contraposición con otros dioses a quienes estaba escribiendo Pablo a los filipenses y que habíamos dicho de Filipos que era una ciudad que mayoritariamente que mayoritariamente gentil había pocos judíos o prosélitos y si era una ciudad mayoritariamente gentil estaba influida por la religión de Roma que era una religión que y una religión griega una religión pagana donde se adoraba que a muchos dioses cierto a muchos dioses de tal manera que Pablo cuando fue a Atenas y fue allá a Aerópago o a la Acrópolis que fue lo que hizo comenzó a mirar al dios de la guerra al dios de esto al dios de lo otro y de pronto encontró un nicho que decía al dios desconocido y eso lo utilizó Pablo para decirles vengo a hablarles del dios desconocido que es mi dios claro que sí igual que en Atenas en Filipos habían sido criados en una atmósfera politeísta y adoraban a dioses de plata de madera de piedra y aquí Pablo le recuerda a los filipenses el gran cambio de sus vidas es como si Pablo les estuviera diciendo dejadme que os recuerde que no debéis preocuparos por ustedes mismos porque yo quiero decirles dice como si Pablo les dijera que baso mi confianza en dios no en los dioses que ustedes solían confiar y que tenían en sus altares miren dios no es como los otros dioses a quienes los hombres mencionan como tales es que yo creo en dios y usted a veces se deja que convencer de que él es cristiano porque habló de dios no se necesita una relación personal una relación donde ese dios sea mi dios ahora dios no es como los otros dioses a quienes los necios en su ceguera siguen adorando sino que ese dios les dice Pablo es mi dios una pregunta a que dioses usted todavía sigue adorando porque es cierto que los filipenses y los ateniense tenían altares a diferentes dioses pero a veces nosotros seguimos teniendo dioses ¿no? ¿cuál es? el dinero ¿qué otro dios? el conocimiento ¿qué otro dios? el trabajo ¿qué otro dios? la fama el poder la comodidad sí a veces se establecen como dioses ¿no? y creo que para ello tengo que vivir y no tengo tiempo no tengo tiempo para congregarme no tengo tiempo para estudiar la palabra no tengo tiempo para orar para reunirme porque es que tengo que atender a los otros dioses pero no aquel que debiera ser ¿qué? mi dios mi dios claro que sí miren Pablo lo define a él y define sus características claro que sí dios no es como los otros dioses ese dios dice Pablo es mi dios y qué características trata de mencionar en este aspecto y en este y en esta mención hay dos cosas que debiéramos recalcar como características en primer lugar y lo dice en lo que escribe que dios es el único dios vivo y verdadero si este dios del que Pablo les está hablando es un dios único y verdadero por eso en en filipenses 4 19 y 20 lo expresa ese mi dios es el dios y padre nuestro por eso les digo que tienen que amarlo ahora vemos a Pablo que ese concepto de que este dios en el cual él ha creído es un dios vivo y verdadero lo comienza a desarrollar y lo desarrolla en sus cartas lo desarrolla en los discursos del libro de los hechos claro que sí y miren lo desarrolla en ese capítulo 17 del libro de los hechos para que ustedes lo lean en casa no aquí miren ahí les está diciendo no es alguien que viva en templos de oro o plata este dios del que les hablo no depende del hombre dios del que les estoy hablando es el eterno el creador el artífice el sustentador de todo de todo lo que es como es de precioso apocalipsis cuando dice santo 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 es dios mi señor y dice el que era el que es el que ha de venir el todopoderoso digno eres de recibir honra gloria y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y todas fueron creadas ese dios del que menciona también apocalipsis y que escribe juan es el dios en el cual pablo ha creído y lo quiere enfatizar ese es mi dios mi dios dice pablo no es un dios chiquito como el que tiene muchos cristianos mi dios es grande es todopoderoso es el sustentador es el que todo lo puede debemos tener esto en mente que el dios es un dios de salvación el dios que es nuestro salvador que es el padre de nuestro señor jesucristo y ese dios también es el creador y aquí es donde la doctrina tiene tanta importancia no existe desde la eternidad hasta la eternidad él lo ha hecho todo a partir de la nada él es aquel que las naciones tal como lo dice la escritura las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo y miren en ese sentido los filósofos pudieran tener razón porque es el absoluto de los filósofos sí y mucho más que ello no pablo en otras palabras deseaba recordarles que esta no es una creencia supersticiosa no que no es producto de la imaginación por eso les dice el dios del que les hablo es un dios vivo es una persona y no solamente lo ha creado todo y lo sustenta todo sino que todo está sujeto a su dominio y a su reinado el señor dice pablo reina y este dios del que estoy hablando no los va a desamparar no los va a dejar este dios es dios por siempre y para siempre esto en cuanto a lo que pablo últimamente quiere decirles en segundo lugar pablo también quiere expresarles que este dios es un dios de pactos como así si leemos deuteronomio 29 vemos que dios pacta con su pueblo y es como si pablo les estuviera diciendo el dios del que estoy hablando no es un dios al que se llegue por medio de la filosofía por medio de la superstición no este es un dios que se basa en la revelación y a dios le ha complacido manifestarse a sí mismo y hablamos de él porque le conocemos y él quiere revelar su gran propósito con respecto a los hombres y las mujeres revelar su gran plan de salvación miren él nos ha dicho estas cosas de tal manera dice pablo que yo puedo acreditar y hablar de él de este dios como mi dios les dije que hoy les iba a hablar de esas dos palabritas por eso tengo que enfatizarlas y preguntarles ese dios al que usted viene a alabar ese dios al que usted quiere escuchar es su dios y usted puede expresar es mi dios sí miremos algunos pasajes génesis 17 8 miremos aquí la manera como este dios se presenta génesis capítulo 17 verso 8 y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canadán en heredad perpetua y eso no es lo más grande lo más grande es lo que sigue y y que y seré el dios de ellos miren lo que dice jeremías 13 3 hablando de esta experiencia ser el dios de su pueblo el dios nuestro jeremías 13 3 y miren la manera como les pesa vino a mi segunda vez segunda vez palabra de jehová diciendo que dice el 4 toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete a la eufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña ese no era no sé por qué lo anoté aquí pero segunda de corintios 6 16 que dice segunda de corintios 6 16 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y que y dios de toda consolación 6 16 déjeme el que había 6 16 que el anterior no ese no es les dije que 6 16 y que acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del dios viviente vosotros sois el templo del dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré que y ellos serán mi pueblo pablo les está hablando a los corintios tengan presente de que ustedes son el templo del dios y de acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos ustedes son el templo del dios viviente lo tenemos presente esa verdad que usted es templo del espíritu santo y lo más precioso habitaré y andaré entre ellos y seré que este dios es su dios y ellos serán que y ellos serán mi pueblo pero miren lo que dice hebreos 8 10 y busco otro pasaje que me encanta y está en malaquías no lo tengo anotado pero vino ahora a mi mente hebreos 8 10 porque el señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré que por dios y ellos me serán a mí por pueblo él vez tras vez y en la palabra está que dios no es ese ser lejano es ese dios cercano al cual usted puede llamar mi dios al cual usted puede llamar mi padre mi señor jesús mi bendito espíritu porque usted tiene una relación personal con ese dios con ese salvador ahora es un pacto de dios con su pueblo me voy a limitar a vosotros mi pueblo vosotros sois el pueblo de mi posesión es lo que pablo trata de decirles y vosotros sois mi pueblo de posesión especial el capítulo cuatro de malaquías tiene esta expresión ustedes son mi especial tesoro óigalo se ha puesto a pensar que usted es esto para dios un especial tesoro pero que es dios para usted es mi dios es mi dios es un pacto de dios con su pueblo así que amados filipenses si ustedes son mi especial tesoro no se preocupen por el futuro una de las cosas que más a veces nos inquieta y nos preocupa es el mañana nos amargamos por el pasado lo que no hice o lo que hice mal vivimos angustiados en el presente o vivimos insatisfechos por el presente y vivimos angustiados por el futuro pero pablo les dice filipenses por qué preocuparse por el futuro mi dios pues suplirá pero algo más de la experiencia misma de pablo miren si dios es un dios que se ha comprometido con pablo pablo se ha comprometido a su vez con dios y es como si pablo dijera él es el dios a quien me he entregado él es el dios a quien conozco y reconozco es el dios con el cual he pactado con él y hay dos lados hay dos partes en un pacto dios pacta con nosotros pero también nosotros debemos pactar con dios y yo lo he hecho dice pablo por último hablando de este concepto pablo dice mi dios a fin de indicarles que dios es un dios al que él ha probado oiganlo bien este dios mi dios es un dios al que yo he probado pablo no solo lo conoce y le ama él es consciente de sus profundas características y dice mi dios suplirá todo lo que me falte pablo dice le conozco no estoy escribiendo de forma teórica es como si pablo le estuviera diciendo he depositado todo mi vida y todo lo que tengo en él y una vez que le conocí verdaderamente me entregué a él lo entregué todo una vez que usted dijo conocer a dios realmente se entregó completamente a él y pablo dice es que yo lo he vivido por eso el día que me encontré con él en camino a damasco le dije señor que quieres que haga me entrego total y completamente a ti sí lo conozco dice pablo no escribo en forma teórica me he entregado a él y una vez que le conocí verdaderamente me entregué a él que dije por favor subrayado y con mayúsculas verdaderamente me entregué a él porque a veces nos hemos entregado a él de mentiritas verdaderamente me entregué y él dice lo entregué todo a él y la verdad concerniente a él dice pablo es que jamás él me ha decepcionado jamás y pablo lo dice así con autoridad y usted me dice ¿dónde lo dice? bueno se tendrá que leer no solamente hechos 17 sino también para que lea en su casa en o ahora porque si no se pierde lo que estoy diciendo segunda de corintios 11-12 pablo en estos pasajes nos dice algo acerca de sus propias experiencias y miren lo que dice azotado víctima de un naufragio incomprendido calumniado hambriento al borde de la muerte tras ser apedreado y sin embargo la declaración de pablo es siempre que es que el señor lo libró de todo ¿si? usted a veces le reclama a dios pero aquí hay uno que dice yo he pasado por todas estas y sin embargo el señor me ha librado de cada de esas circunstancias y miren hay un ejemplo en la segunda carta de pablo a timoteo esto es interesante el capítulo 4 el verso 16 coloquémoslo y leámoslo miren lo que dice usted se va a sorprender segunda de timoteo 4 16 dice así ya casi dice ya está diciendo en mi primera defensa oiganlo bien ninguno estuvo a mi lado sino que todos ¿qué? no les se ha tomado en cuenta se pueden imaginar Pablo había ido a juicio y en el momento del juicio nadie estuvo con él él lo dice todos me desampararon y la frase que continúa diciendo no no les se ha tomado en cuenta ustedes creen que me voy a resentir porque ninguno me acompañó dijo no que no les se ha tomado en cuenta me sentí desamparado dice Pablo y este gran Pablo que había predicado y que había hecho tanto por los demás que tanto sufrió fue a juicio y nadie se puso de su parte todos le desampararon y él expresa eso que dice el 17 pero el señor estuvo a mi lado si todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el señor estuvo a mi lado y que y me dio fuerzas y es más dice Pablo y el señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial dice para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león miren lo que dice el 18 y el señor que de toda obra mala y me va a preservar para su reino a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén aunque me desampararon el señor me dio fuerzas para resistir a veces usted se ha sentido solo y a veces usted se ha sentido desamparado y a veces se ha sentido que nadie lo acompaña pero es que no son las personas es el Dios de Pablo que le da fuerzas para cualquier circunstancias Pablo dijo yo sé que él no me desamparará y me dejará y yo Pablo lo he comprobado filipenses dice Pablo mi Dios va a suplir lo que os falta y esa es la clase de Dios que es el Dios en el que yo he creído lo he probado lo he verificado jamás me ha fallado mi Dios es como si Pablo les dijera el Dios que conozco el Dios a quien amo el Dios del que puedo dar garantías el Dios del que puedo responder por así decirlo es el Dios que nunca falla es el Dios que me ha dicho y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo bueno vamos concluyendo aunque ya les he dicho que Fernando después del naranjal lo volvemos a tener aquí con nosotros dice que cuando yo digo eso todavía falta como media hora del discurso pero no falta menos hoy no es tanto Fernando miren la misma pregunta del comienzo puede decir usted de este Dios que es mi Dios lo conoce o solo ha escuchado de él tiene relación personal con él a través de la escritura a través de la biblia a través de la oración este Dios es real y está vivo para usted una pregunta le ama usted ama a ese Dios lo ha probado lo ha verificado todo esto se ha hecho cierto para Pablo porque ha ido a Dios por medio de Jesucristo y el Señor mismo lo ha dicho yo soy el camino soy la verdad soy la vida nadie viene al padre sino por mí y miren hijos de Dios no se puede conocer nunca a Dios salvo a través de Jesucristo y las únicas personas que verdaderamente conocen a Dios son aquellas que comprenden que no le conocen y que jamás pueden llegar a un conocimiento de Dios por sí mismos son personas que aceptan que tienen que pedirle a Cristo que le revele a Dios y le piden una y otra vez para poder decir tú eres mi Dios y tú eres mi Dios por medio de Jesucristo hay que hacer lo que hizo Pablo rendirse a Dios cuánto hace que usted conoce de Cristo si se ha rendido a Dios y si usted lo hace confiar en él y llegar entonces a conocerle no hay otra manera el espíritu se entrega a los que obedecen a Dios y si usted obedece acudiendo a Cristo y entregándose a él él le dará el espíritu el espíritu de aducción por el cual usted pueda aclamar ama padre mi Dios vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a cerrar nuestros ojos y dígale señor hoy quiero reconocerte como mi Dios a veces me he sentido tan lejos de ti no por ti porque tú siempre has estado presente me he sentido tan lejos de ti porque no te conozco y quiero conocerte quiero aprender a amarte si dígale si señor quiero comprender y entender lo que tú eres señor mi Dios dígale gracias porque tú suplirás todo lo que me falte porque tú eres el Dios verdadero el Dios que ha venido a mi vida a través de Jesucristo mi señor y salvador le gracias porque hoy puedo entender que tú eres mi Dios le le gracias muchas gracias porque tú no eres una abstracción filosófica o teológica para mí tú eres el Dios de las escrituras tú eres el Dios que envió a Jesucristo para que me redimiera por eso hoy te digo mi señor y mi Dios quiero vivir para ti y dígale hoy me rindo a ti y hoy te confieso como mi señor y mi Dios hoy confío en ti y sé que tú no me desampararás que siempre estarás conmigo bendito sea señor dígale quiero conocerte quiero amarte como tú debes ser amado señor mi vida te entrego a ti tú eres mi señor mi Dios y quiero que seas ese Dios al que yo pueda amar con todas mis fuerzas con toda mi alma con todo mi ser porque tú te revelaste a mi vida y me has dado salvación tú Jesús fuiste a la cruz por mí y ahora me has acercado al padre al que puedo llamar mi Dios y Señor amén que Dios les bendiga amén